Pues esto es lo que te encuentras cuando te levantas un sábado a las 8 de la mañana. En principio hoy te encuentras que está lloviendo un poquito, calles totalmente vacías. Te vas encontrando con los repartidores en La Graciosa, donde ya están preparando por dentro, haciendo operaciones de limpieza y preparando los pinchos y las tapas. Chicos de Leronsky que también están trabajando, buenos días chiquito, venga, hasta luego. Buen fin de semana. Este ya viene cargado, hasta luego chiquito, otro que ya viene trabajando, ahí va. Al llegar a la calle Castilla seguimos con calles vacías. El equipo de limpieza limpiando las calles. La estación del Cantábrico con muy poquito movimiento. Horarios de trenes del día. A algunos bares de la zona de las estaciones, donde ya puedes desayunar y comienza a llover con ganas. Paradas de autobuses vacías y autobuses que esperan. Y cuando llegas al centro, pues la ciudad también vacía, como veis, llueve. Y nada, esto es lo que te encuentras un sábado por la mañana en Santander. Por cierto, ahí está el buque, yo creo, no lo veis, no sé si estará. Estaba el buque de Santoña. Y nada, esto es lo que hay. Abrigaros hoy, paraguas y nada. Da tiempo a comer unas robitas, eso sí, protegeros que llueve. Hasta luego.